¡Suscríbete al canal! Lo que está acá adentro, que es el material genético, lo que lo encapsula, ¿ok? Y a veces puede tener esta cobertura. Doctor, ¿cómo se llaman esas tres partes que acabas de señalar? Ok, la primera que está más adentro es, pues, el material genético, que puede ser ADN o ARN, ¿ok? De una sola hebra, de una sola cadena o de dos cadenas, en sentido positivo o en sentido negativo, ¿correcto? Muy bien. Luego, lo que le envuelve, doctores, a ese ADN o ARN y están juntos, pegados, viene a ser la capside, que está formado de proteínas, ¿ok? Muy bien. Y luego, doctores, a veces, no siempre, pero a veces puede tener una cobertura extra, que viene a ser la envoltura, ¿ok? Dicha envoltura, doctor, está formada por fosfolípidos y también por proteínas estructurales, ¿estamos de acuerdo? Ahora, a la unión de ese material genético con la capside, también le dan otro nombre, se llama nucleocápside, ¿correcto? A estos dos juntos le puede decir nucleocápside, entonces. Muy bien. Otra manera de clasificar a los virus es según su forma, en otras palabras, según la simetría, ¿ok? Doctor, ¿simetría de quién? Por ejemplo, la simetría de esta nucleocápside, ¿ya? Esta nucleocápside puede ser de esta forma, helicoidal, por ejemplo, ¿ok? O como la que estás viendo a un costado, que es la forma icosaédrica. Mira, de forma helicoidal y de forma icosaédrica, ¿ya? Además, hay algunos virus que se quedan así, solamente con nucleocápside, con nucleocápside. Pero hay otros virus que, además de tener ese tipo de nucleocápside, pueden tener envoltura. Y cuando tienen envoltura, como estamos viendo acá, ¿ok? Como estamos viendo acá, se les llama esféricas o adoptan la forma esférica, ¿ok? Muy bien. Hay otras formas más extrañas de virus, como por ejemplo el bacteriófago, ¿ok? Que son los virus de las bacterias, ¿no es así? Vale la pena señalarlo. Estos, doctores, tienen una simetría binaria. Es decir, que una parte, doctor, es icosaédrica y una parte tienen helicoidal. Por eso le llaman binaria, ¿ya? Recuerda que esta es la forma clásica del bacteriófago, ¿ya? Y hay otros que tienen forma compleja, medio boidea, medio en forma de ocho, etc. ¿Ya? Esas son formas raras, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Así lo puedo clasificar según, entonces, la simetría. No te olvides las partes del virus, por favor, ¿ok? Material genético, cápside y envoltura. Si yo uno al material genético con la cápside, se llama núcleo cápside, ¿ok? Muy bien. Listo. Ahora, en esa misma diapositiva estamos viendo cómo lo podemos clasificar según los nombres a los virus. Doctores, en base al ICTV, ¿qué es eso? El Comité Internacional de Taxonomía Viral, ¿ok? Estos son los encargados, puede clasificar, de ordenar a los virus. Y su taxonomía tiene la siguiente nomenclatura, ¿ok? Es orden, familia, su familia, género y especie, ¿ok? A cada uno de esos nombres, ya sea orden, familia, su familia, género o especie, le ponen un sufijo, ¿ok? Por ejemplo, si estamos hablando del orden de unos virus, serían virales, ¿correcto? Familia, si termina en viridae, ¿ya? Le pones el sufijo. Su familia, le pones el sufijo virinae. Género, le pones el sufijo virus. Y especie, le pones ya el nombre completo. Por ejemplo, virus del dengue, virus de la rabia, así. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Esa es la taxonomía, ¿ya? Para que identifique. Doctor, ejemplos. Ejemplos los vamos a ver en un momento, ¿ok? Muy bien. Otra manera de clasificar a los virus, doctores, es según la clasificación de Baltimore, ¿ok? Muy bien. Dicha clasificación de Baltimore se basa en el material genético. Doctor, pero no es simplemente que sea ADN y ARN. No. Además de ser, de tú clasificarlos como ADN o ARN, también puedes clasificarlo qué dirección tiene el material genético. Si la dirección del material genético es hacia la derecha, entonces es un positivo. Si va hacia la izquierda, es negativo. Doctor, pero ¿cuándo le dicen derecha e izquierda? O sea, ¿cuándo yo digo que es positivo o negativo, respectivamente? Ok. Tú dices que va hacia la derecha, es decir, positivo, porque sigue la misma secuencia del ARN mensajero. O sea, puede ser leído por un ARN transferencia. ¿Ok? Bueno. Así se determina la clasificación de Baltimore, ¿ok? En la cual tenemos esta de acá. Ponlo ahí, por favor. ¿Ok? Miren. La primera clase, que es ADN de doble cadena, como estás viendo ahí. ¿Ok? Para cada imagen tiene su propio nombre. Clase 2, que es ADN, en celeste, en azul, de una sola cadena. La clase 3 es ARN de doble cadena. Date cuenta que uno está en sentido positivo y el otro está en sentido negativo. ¿Ya? Muy bien. El otro es la clase 4. La clase 4 se puede dividir en dos tipos. Clase 4A y clase 4B. ¿Ok? Los dos son ARN monocatenarios, o sea, una sola cadena, dirigidos hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? La clase 5... Doctor, alguien me puede preguntar. Doctor, ¿y cómo diferencio la clase 4A y 4B? Ok. La clase 4A es mucho más complicado. Eso lo vemos en las clases teóricas, no en las fijas. Pero más o menos te lo voy a decir de la siguiente manera. La clase 4A, doctores, es cuando este material genético, que es un ARN en sentido positivo, o sea, puede ser leído, es leído para proteínas estructurales. Pero además tiene que, aparte, producir otro ARN mensajero para producir otro tipo de proteínas, proteínas funcionales. ¿Ya? En cambio, la clase 4B, a partir de este ARN mensajero, se puede leer, se puede traducir de frente en proteínas estructurales y funcionales. Esa es la diferencia. ¿Ok? Muy bien. La clase 5 es ARN también monocatenario, pero mira, en sentido negativo. ¿Ok? La clase 5. Mira, está dirigido a la izquierda. La clase 6 es ARN monocatenario en sentido positivo, slash ADN. Doctor, ¿qué significa eso? Ok, que este ARN, ok, monocatenario, primero tiene que pasar a ser un ADN, y luego este ADN se incorpora en la célula huésped. ¿Ok? Doctor, eso me hace recordar un virus. ¿A qué virus? Al VIH. El VIH justamente es un clase 6. ¿Ok? Muy bien. Y la clase 7 es cuando tiene ADN, doble cadena, ok, que luego tiene que convertirse en otro ADN para recién convertirse luego en ARN mensajeros y ser leídos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Espero que lo hayas entendido. La clasificación de Baltimore. ¿Qué te podrías acordar de acá, doctores? ¿Cuáles, qué clases de Baltimore son de ADN y cuáles son de ARN? Yo preguntaría eso. Por ejemplo, la clase 1, la clase 2 y la clase 7 son de ADN. Los demás, es decir, del 3, 4A, 4B y 5 son ARN. Date cuenta, lo que están en el medio son ARN y lo que están en los extremos son ADN. ¿Ya? Muy bien. Bueno, esa es la clasificación de Baltimore. Muy bien. Acá en esta siguiente imagen, doctores, vamos a recordar la secuencia para una replicación del virus. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden que los virus no son seres vivos en sí. ¿Ok? Son parásitos, bueno, parásitos entre comillas. ¿Ok? Son parásitos intracelulares los virus. Así puedes definirlo. ¿Ok? Es decir, para que estos se multipliquen, para que estos se repliquen, necesitan llegar a una célula huésped. ¿Estamos de acuerdo? Y sigue, una vez que llega a esta célula huésped, hay una secuencia de pasos que tiene que seguir. Ya. Esas son las fijas que tienes que recordar. ¿Ok? Muy bien. Por acá vamos a ver cómo llega este virus y esta es la célula huéspedadora. ¿Ya? Veamos la secuencia. Fácil. Uno, reconocimiento. Es decir, llega el virus con su proteína, por ejemplo, una envoltura. ¿Ok? Y esta, doctores, se une a su receptor. Por ejemplo, del SARS-CoV-2. ¿Te acuerdas? Que ese receptor hace dos. ¿Ok? Muy bien. Luego, una vez que se reconoce, se va a unir. ¿Ok? Muy bien. Se unen, mira acá, por ejemplo, o acá, por ejemplo. Se unen. ¿Ok? Una vez que se une, se unen estos dos, ahora va a entrar. Hay dos maneras cómo puede entrar. Ese es el paso tres. Hay dos maneras cómo puede entrar. Puede entrar por fusión, es decir, la membrana, la envoltura del virus se fusiona con la membrana de la célula hospedadora o, de repente, penetra, entra envuelta por la célula hospedadora. Esa es penetración. ¿Correcto? Por endocitosis se le llama eso. ¿Ok? Muy bien. Listo. Paso tres. Paso cuatro. Una vez que ya está dentro de la célula, el paso cuatro es que se rompa la envoltura, se libere de la envoltura. Pérdida de la envoltura. Si la tuviera, obviamente. ¿Ok? Muy bien. Luego, el paso cinco es que se transcriba. Ese material genético, ¿ok? Ese ARN tiene que transcribirse. ¿Ya? Doctor, si era un ADN, si era un ADN, tiene que pasar a ARN y luego transcribirse. Entonces, el paso cinco es transcripción. ¿Ya? La formación de ARN mensajeros. Una vez que se producen estos ARN mensajeros, se tienen que leer. Y la lectura te va a dar el siguiente paso. La síntesis de proteínas virales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estas proteínas virales, ¿ok? Se van a juntar. Algunas son funcionales incluso. Y van a ir también para la síntesis. El siguiente paso. Replicación del genoma. Este genoma, ¿ok? Se tiene que replicar, formar nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una vez que ya tengo proteínas, una vez que ya tengo mi material genético, entonces tengo que, bueno, el virus va a comenzar a ensamblarse. El siguiente paso, entonces, ensamblaje del virus. Una vez que se ensamblan, mira, ya tengo nuevo virus acá, iguales a los que ingresaron, ¿no? Iguales a los que ingresaron. Y ahora tienen que liberarse. La liberación, doctores, puede ser de dos maneras. ¿Ok? Puede ser por gemación, como estás viendo acá, o sea, agarrando un poco de la membrana de la célula hospedadora, o puede ser por lisis, con ruptura de las células. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, las que salen por gemación son aquellas que tienen envoltura. ¿Ok? Y las que salen por lisis, pues, doctores, son aquellas que no tienen envoltura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está la secuencia, los pasos para la replicación viral. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Muy bien. Ahora, doctores, te voy a hacer recordar, en lo personal, para mí, los virus más importantes. Virus herpes, un par de arbovirus, el VIH. ¿Correcto? Estos son virus muy importantes, ¿ya? Lo hemos visto bastante en teoría. Así que son preguntables en ciencias básicas. Entonces, recordemos, vamos a ver de cada uno de ellos, ¿ok? A qué familia, a qué género pertenecen y qué especie es, o sea, su nombre. ¿Ya? Y también, doctores, a qué clasificación de Baltimore corresponde. Por lo tanto, vamos a reconocer qué tipo de virus es, ADN o ARN. ¿Estamos de acuerdo? Comencemos con el virus de herpes, ¿ya? Esta familia de virus herpes, doctor, ¿qué tipo de virus es? Es un virus del tipo ADN. No te olvides. Por lo tanto, ¿a qué clasificación de Baltimore corresponde? Ah, doctor, debe ser 1, 2 o 7. Sí, pertenece a la clase 1. ¿Ok? Pertenece a la clase 1. ¿Ya? Date cuenta que he puesto esta imagen. Significa que tiene envoltura. Jala una flecha acá. Tiene envoltura. ¿Ok? Muy bien, doctor. ¿A qué familia pertenece? Ok, los virus herpes pertenecen a la familia de herpes viridae. Mira cómo termina en viridae. Ese es su fijo. ¿Ya? Por eso es familia. Ahora, esta familia se va a dividir, doctores, en tres subfamilias. ¿Ok? Los alfa herpes virinae, los beta herpes virinae y los gamma herpes virinae. ¿Correcto? Los alfa herpes virinae a la vez se dividen en dos géneros. Simplex virus o varicello virus. El simplex virus, además, se divide, doctores, en dos. El virus herpes simple tipo 1 y el virus herpes simple tipo 2. El varicello virus es solamente uno, que es el tipo 3. Por si acaso, este tipo 3, ponlo ahí. También llamado virus de la varicela zóster. ¿Correcto? No te voy a hablar de enfermedades ahorita. Tú ya sabes qué enfermedades son. Estamos en básicas. Muy bien. ¿Qué más, doctor? Esta de acá. Los beta herpes virinae. Beta herpes virinae. Estos se dividen en dos tipos. Los citomegalovirus. ¿Ok? Recuerda que termina en virus. Y los rociolovirus. ¿Ok? Muy bien. Este citomegalovirus es el virus herpes humano número 5. También llamado citomegalovirus. El nombre de la especie, por si acaso. El otro son los rociolovirus. ¿Ya? Su mismo nombre lo dice que enfermedad causa, ¿no? Ahí tenemos al 6 y al 7. ¿Qué te van a dar, pues, la rociola? ¿No es así? Muy bien. Ahora tenemos el gamma. El gamma herpes virinae. ¿Ok? Este gamma herpes virinae sirve en dos tipos. Los linfocriptovirus y los radinovirus. Los linfocriptovirus es el virus herpes humano número 4. También llamado, ponlo ahí, virus eistenbar. Virus eistenbar. ¿No? Que te da la famosa mononucleosis infecciosa. ¿Ya? Y este gamma también se divide en radinovirus. ¿Ok? Que te va a dar, o que está dentro de ahí, el virus herpes humano número 8. También llamado, ponlo ahí también, también llamado virus relacionado al sarcoma de Kaposi. ¿Ya? Obviamente, en pacientes con VIH te van a dar justamente esa neoplasia más frecuente en VIH que es sarcoma de Kaposi. ¿Ya? Muy bien. Estos son virus herpes. Otro virus importante son los arbovirus. Obviamente, hay más arbovirus. Acá te he traído dos nada más. ¿Ok? Tenemos más. ¿Ok? Arbovirus. Pero te he traído dos. ¿Cuál? El virus de la fiebre amarilla y el virus del dengue. ¿Correcto? Muy bien. Esto, ¿por qué se llaman arbovirus? Se llaman arbovirus porque están transmitidos por un vector artrópodo. En este caso, dicho artrópodo, doctores, va a ser, pues, el mosquito. ¿Qué mosquito? Jalo una flecha. Lo reconoces, ¿no? Mira este mosquito. ¿Qué mosquito es? El famoso Aedes aegypti. Aedes aegypti. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de estos virus. El virus del dengue y el virus de la fiebre amarilla. ¿Ok? ¿Qué tipo de virus son, doctores? Son virus ARN. Son virus ARN. Según la clasificación de Baltimore, pertenecen a la clase 4. Y mira, ¿por qué puse esta imagen? Porque tiene envoltura. Jalo una flecha acá. Estos dos que te voy a mencionar, virus del dengue y fiebre amarilla, tienen envoltura. ¿Correcto? Muy bien. Veamos estos. Ahí está. Virus del dengue. Ponle ahí. Virus del dengue. ¿A qué género y familia pertenece? Pertenece al género Flavivirus y a la familia Flaviviridae. Doctor, ¿su familia? No hay su familia acá. ¿Ok? Solamente hay familia y género. Muy bien. El virus de la fiebre amarilla. Acá pertenece al género también Flavivirus y a la familia Flaviviridae. Ah, doctor, mire. Lo mismo. Sí, lo mismo, doctores. ¿Correcto? ¿Y quién es su vector? El Aedes aegypti. Que dicho C de paso, no te olvides, es también el vector del virus de la chikungunya y el virus del zika. ¿Ok? Ah, datito. Recuerda que el virus del dengue tiene cuatro serotipos. El den 1, 2, 3 y 4. Ponlo ahí. Den 1, 2, 3 y 4. Cuatro serotipos. Clasificados. Ponlo ahí. Esto es importante en ciencia básica. Se ha venido en pregunta. Para el virus del dengue, clasificados estos cuatro serotipos en base a la proteína de envoltura. O sea, en esta envoltura hay una proteína. La proteína E4. En base a esa se clasifica esos cuatro serotipos. Datito. Un datito de clínica. ¿Qué cosa, doctor? Doctor, ¿cuál de estos cuatro serotipos se relaciona a gravedad? El 2 y el 3. Son los que más se relacionan a gravedad. O sea, pacientes más graves. ¿Ok? Muy bien. En cambio, el virus de la fiebre amarilla solo tiene un serotipo, por si acaso. Solo un serotipo. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos acá al VIH. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿el VIH qué tipo de virus es? Veamos. Es un virus ARN. ¿Ok? Según la clasificación de Baltimore, es una clase 6. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Que era aquella clase, ¿no? Era aquella clase en la cual era un ARN, pero que tenía que pasar primero a ser ADN, para luego producir otros ARN que van a ser recién leídos y formar proteínas virales. ¿Ya? La clasificación 6 de Baltimore, entonces. Mira, jala una flecha. Tiene envoltura. Tiene envoltura. Ponle una flecha ahí, ¿ya? Doctor, ¿a qué familia pertenece? A los retroviridae. Dentro, datito, dentro de los retroviridae, doctores, ¿ok? Está el orto-retrovirinae. ¿Ya? Y el género lentivirus. O sea, este VIH pertenece al género lentivirus, su familia orto-retrovirinae, y a la familia retroviridae. Doctor, ¿y el nombre? Obviamente la especie es VIH, ¿ok? El virus de la inmunodeficiencia humana. Ponlo ahí. Este VIH hay dos tipos. Tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 del VIH es el más frecuente a nivel mundial. ¿Correcto? Muy bien. Es más, ponlo ahí. Este tipo 1 se puede clasificar en tres. El MNO. M es el más frecuente. Es el que verdaderamente, doctores, está causando la pandemia de VIH. ¿Estamos de acuerdo? Así acuérdate. M de mundial. ¿Ya? El otro menos frecuente es el N y el O. ¿Ya? Muy bien. Estos son algunos virus, entonces. Otro virus importante es que vamos a revisar. Virus de la hepatitis. Me gustaría que te acuerdes. También es preguntable. Lo has visto en gastroenterología. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver cinco virus de la hepatitis. Hepatitis A, B, C y D. ¿Ok? Ahí está. Mira. Hepatitis A, B, B, C, D y E. Doctor, ¿por qué lo pone así? Me gusta ponerlo así porque, escucha bien. A y E lo pongo arriba porque tienen algunas características similares. El B, C y D tienen también. Lo pongo abajo porque tienen algunas características similares. ¿Ok? Primero reconozcamos a los virus. ¿Ya? Y ahí solito te vas a dar cuenta. Muy bien. Veamos. Primero, date cuenta que acá el A y el E no tienen envoltura. Son de forma icosaédrica, por lo tanto. ¿Ya? Y no tienen envoltura. Jalo una flecha. En cambio, el B, el C y el D sí tienen envoltura. Por lo tanto, son esféricas. Son esféricas. ¿Por qué tienen envoltura? ¿Ok? Muy bien. Comencemos, doctores, a hablar de cada uno de ellos. Vamos con el virus de la hepatitis A. ¿Ok? Este virus de la hepatitis A es un virus ARN. Según la clasificación de Baltimore, es clase 4. Pertenece a la familia picornabilidae y al género enterovirus. La especie se llama virus de la hepatitis A. Jalo una flechita para este virus de la hepatitis A. Es el más frecuente en niños. ¿Ya? Y tiene vacuna. Solamente que no está en la norma técnica. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la hepatitis E. La hepatitis E también es un virus ARN. ¿Ok? Según la clasificación de Baltimore, clase 4 y en la familia EP, viridae, y al género orto-epivirus. Género orto-epivirus. ¿Correcto? La especie, bueno, el virus de la hepatitis C. ¿Ya? Luego viene acá el B. Veamos. El B es el único de estos 5. Escucha, escucha. Es el único de estos 5 que es ADN. ¿Ok? Por lo tanto, pertenece a la clasificación 7 de Baltimore, su familia hepat, viridae, y su género orto-epatnavirus. ¿Ya? Ese es el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis C, doctores, que también tiene envoltura, obviamente. Este es un virus ARN, clase 4, flaviviridae, y género epacivirus. ¿Ya? Y la D es un virus ARN también, clase 4, colmioviridae, algunos le ponen ese, y género delta-virus. ¿Correcto? Y el virus de la hepatitis D es su nombre, su especie. ¿Ya? Doctores, ahora sí. Miren, date cuenta. Primer dato importantísimo. Una fija, ¿cuál de estos 5 es ADN? El virus de la hepatitis B. ¿Cuál de estos 5 no tienen envoltura? Y son icosaédricas, los que están arriba, el A y el E. ¿Cuáles son esféricos? Porque sí tienen envoltura. B, C y D. ¿Ok? Doctor, ¿también por otras cosas lo puso de esa manera? Sí, por otras cosas. Mira, el A y el E tienen transmisión vía oral, fecalismo, principalmente. Claro, hay casos reportados de transmisión parenteral, pero lo principal es transmisión vía oral. Otro dato importante. En comparación al B, C y D, su transmisión es parenteral sexual. ¿Ok? Otra diferencia, doctores. Otra diferencia. El A y el E, el A y el E, no suelen cronificar. Por lo tanto, no son oncogénicas. ¿Ok? En lo general estoy hablando, porque hay casos reportados, sí, efectivamente, pero estoy hablando en general. El A y el E no cronifican, por lo tanto, no son oncogénicas. En cambio, el B, C y D sí cronifican y, por tanto, sí, también son oncogénicas. Mira la diferencia. Qué bonito. ¿Ok? Un datito más. ¿Cuál de estas 5 hepatitis es la más frecuente post-transfusional? Datito, no te olvides. El C es el más frecuente post-transfusional. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Doctor, ¿cuál es el que más cronifica? De 100 personas con hepatitis B y 100 personas con hepatitis C, ¿cuál es el que más cronifica? El que más cronifica es el C. O sea, tiene más riesgo de cronificación. Pero en población en general, ¿quién es el que más lleva cronicidad? El B. En población en general. Porque el B es más frecuente. Por eso. Pero si yo comparo el riesgo de cronicidad del B con el C, el C le gana. Según el Harrison, 80% del C te llevan a cronicidad. En cambio, un 5 a 10% del B te llevan a cronicidad. ¿Te das cuenta? Ok. Otro datito. Otro datito. Otra fija. ¿Cuál de estos 5, doctores, depende de otro? El E. El D, discúlpame. El D recuerda que depende del B. ¿Ya? Doctor, ¿por qué el D depende del B? Datito. ¿Ves la envoltura del D acá? Esta envoltura del D, en realidad, es la envoltura del B. ¿Correcto? Por eso, acá verías, estas bolitas serían antígenos de superficie del B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Por eso, no puede haber infección sola por el D. No existe. ¿Tiene que ser a la vez con el B o es que el D se está sobre infectando? Justamente eso lo ha visto en clínica, ¿no? Hay dos maneras. La coinfección, ¿no? O la superinfección, ¿no? Muy bien. Listo. S es para hepatitis B, hepatitis B, hepatitis en general. ¿Ok? Cinco hepatitis. Muy bien. Ahora, para terminar estos virus, hay algunos virus que tienen formas especiales. Si a ti te dicen, doctores, si a ti te dicen, en forma de rueda, virus en forma de rueda, a eso, doctores, es rotavirus, justamente por su nombre, rotavirus, forma de rueda, ¿ok? No te olvides, rotavirus es un virus ARN, por si acaso. ¿Ya? Datito, datito. Su vacuna es de la cepa Rix, con R también, ¿ya? ¿Ok? ¿Quién tiene virus en forma de bala? El virus de la rabia. Virus de la rabia. Recuerda que el virus de la rabia también es un virus ARN, ¿ok? Es un neurotropo, ¿no? Género lisavirus, ¿ya? Muy bien. Y algunos que son de esta forma, mira. Por ejemplo, una forma medio, como si fuera un gusanito, ¿ya? Virus en forma filamentosa, discúlpame. Virus en forma filamentosa. Ese es el virus del ébola, por ejemplo. ¿Ya? Virus del ébola, ¿ya? Muy bien, listo. Pasemos ahora a hablar, doctores, de bacterias, ¿ya? Muy bien. Antes de hablar de bacterias, tienes que reconocer qué tipo de célula es una bacteria. La bacteria es un ser vivo. Entonces, ¿qué tipo de célula es? ¿Es eucariota o es procariota? Primero reconozcamos esa diferencia. ¿Qué te parece? Recuerda que eucariota, su nombre lo dice, este prefijo, eu, verdadero, cario, núcleo. Eso tiene verdadero núcleo. Entonces, procariota es que no tiene un verdadero núcleo. Es un remanente, se podría decir, ¿ya? O un pseudonúcleo, ¿ya? O si quieres, no tiene núcleo. A secas. Muy bien. Veamos diferencias importantes entre una procariota y una eucariota, ¿ya? Primero, partamos del núcleo, justo lo que te estoy hablando. Mira la diferencia. La procariota no tiene núcleo y solamente tiene un cromosoma, ¿ok? Y en vez de eso tiene otro material genético, que es plásmido. Sí tiene plásmido. En cambio, la eucariota, doctores, sí tiene núcleo, tiene varios cromosomas, ¿no? Y no tiene plásmido, ¿ya? Primera diferencia. Segunda diferencia, doctores. El retículo endoplasmático, que sí lo tiene, mira, retículo endoplasmático, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y mitocondrias, mira, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y mitocondrias, sí lo tiene la eucariota. En cambio, la procariota, lo puse abajo, mira, la procariota sin retículo endoplasmático, sin aparato de Golgi y sin mitocondrias. Doctor, si no tiene mitocondria la procariota, ¿dónde hace la respiración celular? Porque la eucariota recuerda que su respiración celular lo hace en la mitocondria. Ah, entonces, la procariota hace su respiración en la membrana celular. En cambio, la eucariota hace su respiración en las mitocondrias, ¿ya? Otra diferencia. Siguiente diferencia, doctores. Los ribosomas. La procariota tiene ribosoma 70S, ¿correcto? 70S. En cambio, la eucariota tiene ribosoma 80S, ¿ok? Otra diferencia. Muy bien, otra diferencia, doctores. La pared celular. La procariota suele tener pared celular. Y tú sabes que dentro de esta pared celular tenemos al péptido glucano. Datito, ¿cómo también se le llama al péptido glucano? Mureína. También se le llama mureína. Luego hablaremos de este. Y otro, doctores, es que la eucariota no tiene pared celular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Recuerden, doctores, que las procariotas, ¿ya? Las procariotas, o mejor dicho, las eucariotas, hay algunas eucariotas que sí tienen pared celular. Por ejemplo, ¿quién? Los hongos. Hay excepciones, ¿ah? Los hongos y las plantas. Esas sí tienen pared celular, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Estas son diferencias, entonces, entre una procariota y una eucariota. ¿Ya? Muy bien. Ahí está para que veas y lo puedas copiar. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Ahora, doctor, hablamos que las procariotas y eucariotas, ¿no es así? Ya. Y las bacterias, ¿qué tipo de células son? Son células procariotas, entonces. ¿Ya? Ah, doctor, entonces, ¿todas las bacterias tienen pared celular? Datito. No todas las bacterias tienen pared celular. Ponlo ahí. Bacterias sin pared celular. ¿Quiénes son? Ahí tenemos, doctores, al micoplasma y al ureaplasma. Micoplasma y ureaplasma. Ellas no tienen pared celular. Por lo tanto, la razón de saber eso es que tú sepas que en estas bacterias no tendrá lógica utilizar antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de pared celular. No tiene lógica, ¿ok? Muy bien. Un datito acá. El micoplasma neumoniae, recuerda que es la bacteria atípica más frecuente. O sea, para neumonías atípicas. ¿Ya? No te olvides. Muy bien. Hay otras bacterias que tienen una pared flexible. Como tienen una pared flexible, ¿ya? Adoptan una forma como si fuera una serpiente, medio espiroide. A eso, ¿cómo le llaman? Las espiroquetas. Ponlo ahí, espiroquetas. Y tenemos tres espiroquetas. Borrelia, ¿ok? Borrelia. La más importante que me gustaría que te acuerdas es la borrelia burgdorferi, que es la causa de la enfermedad del Lyme, transmitido por garrapatas. ¿Ok? La leptospira, tenemos ahí la leptospira interrogans, que es la causa de la famosa, una presentación clínica de esta, es la famosa enfermedad de Whale. O también llamada leptospirosis sictérica. Y la otra es treponema, ¿no? Treponema pallidum, por ejemplo. Hay otros treponemas, ¿ah? Pero el más importante es treponema pallidum, que es la causa de sífilis. ¿No es así? Muy bien. Estas son las tres espiroquetas. ¿Por qué son espiroquetas? Porque tienen forma espiroide. ¿Y por qué son así? Porque su pared celular son flexibles. ¿Ok? Miren, ahí están las estructuras. ¿Y por qué es así, doctor? Mira, datito. ¿Sabes por qué tienen su pared de esta manera? O bueno, su forma medio espiroide. Porque ellos tienen un flagelo, o tienen flagelos. Dichos flagelos no salen al exterior, sino que están embebidos en la pared celular. ¿Ok? ¿Cómo así, doctor? Miren, identifique las estructuras. Este es un corte. Acá he hecho un corte a la espiroqueta. Y mira, acá tengo la membrana externa, membrana celular externa. Al fondo tengo la membrana celular interna. En el medio tengo la mureína. Acá está la mureína. Jala la flecha. Mureína. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Luego, tengo este contenido que es el periplasma. ¿Ya? Y embebido ahí, mira, dentro de toda esta pared celular, todo esto de la pared celular. ¿Ya? Embebido ahí, ¿quién tengo? Esto. Los endoflagelos. Esos endoflagelos van a recorrer, doctores, de manera medio espiral, ¿ya? A la bacteria. Por eso es que adopta, pues, esa forma medio espiroide. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esas son bacterias de pared flexible. Las espiroquetas. ¿Ya? Muy bien. Otro, doctores, me gustaría, así como hemos visto en virus, formas especiales. Acá también quiero que veas bacterias con forma especial que te pueden preguntar. Una fijas. ¿Ya? ¿Quién tiene forma de coma? El vibrio cholerae. ¿No es así? Forma de... De ahí viene el nombre, de vibrio. ¿Ok? Forma de imperdible. Forma de imperdible. Yersenia pestis. Yersenia pestis, que es la causa de peste. ¿No? Que recuerda que tiene tres formas clínicas. Peste bubónica, septisémica y neumónica. El otro, corinebacterium diphteriae. Tiene forma de porra. Ponle ahí. Forma de porra. Corinebacterium diphteriae. Jala un datito ahí. ¿No? Esta es la causa de diphteria, por si acaso. Jala un datito. Este corinebacterium diphteriae, doctores, claro, tiene forma de porra. Pero cuando tú lo juntas varios, da un aspecto como letras chinas. ¿Ya? Aspecto de letras chinas. Otro, en forma de palillo de tambor. Eso es el clostridium. ¿Ya? Clostridium, en forma de palillo de tambor. ¿Ya? Ah, un datito. Me acordé. Un datito. Una fija. ¿Cuáles son las bacterias gran positivas, vacilos, que son doctores que forman esporas? Apúntalo. Dos. Me acordé justo por esto. Clostridium es un esporulado junto al vacillus. El vacillus. Tipo vacillus antrasis, por ejemplo. O vacillus serius, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Clostridium y vacillus son doctores esporulados. Son los dos únicos esporulados, bacterias positivas, gran positivas. ¿Ok? Muy bien. Otra manera de clasificar doctores a las bacterias es según la tinción de gran. ¿No es así? Muy bien. Y la tinción de gran, doctores, yo puedo tener de este color, medio azulado, medio violeta, ¿no? Y de este color, medio rosado o rosa. Cuando sale violeta o azul, ese es gran positivo. Ponlo ahí. Gran positivo. Pero si es rosado, es gran negativo. ¿Ya? Muy bien. Ahorita vamos a ver las diferencias entre ellos. Pero quiero que recuerdes acá las formas. Cuando yo te diga, por ejemplo, en el estudio de un líquido cefalorraquidio. Si yo te digo cocobacilo gran positivo, listeria monocitógenes. Si te digo cocobacilo gran negativo, a hemófilus. En este caso sería hemófilus influenza tipo B. Si te digo diplococo gran positivo, piensa en streptococoneumoniae, también llamado neumococo. Y si te digo diplococo gran negativo, ahí piensa en neiseria. ¿Ya? Estos son positivos y estos son negativos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora sí veamos diferencia entre un gran positivo y un gran negativo. Primero la coloración. Ponlo ahí. El gran positivo, doctores, da una coloración violeta a su lado. El gran negativo es una coloración rosa. ¿Ok? Muy bien. El gran positivo, ponlo ahí. Tiene una pared muy simple. ¿Con por qué simple? Porque está formado por algunas estructuras nada más. Miren. Acá está la membrana celular y todo esto es la pared celular. Jale una flecha. Todo esto es la pared celular. ¿Ok? Y esa gran pared celular tiene una gran capa de péptido glucano. Mira. Tremenda capa de péptido glucano. También llamado mureína. ¿Ya? Además está embebido con proteínas tipo ácido lipoteicoico y ácido teicoico. Nada más. Ese es el gran positivo. ¿Ok? En cambio el gran negativo sí tiene una pared celular más compleja. ¿Ya? Dos. No tiene ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Y tercera diferencia con el gran positivo es que su capa de péptido glucano es muy delgada. Mira. Compáralo. Nuevamente te repito. Tres diferencias entonces. El gran positivo pared muy simple. El gran negativo pared muy compleja. Mira. Segunda diferencia. El gran positivo tiene ácido lipoteicoico y ácido teicoico. El gran negativo no tiene ácido lipoteicoico ni teicoico. Tercera diferencia. El gran positivo, doctor, tiene una gran capa de péptido glucano. Bien gruesa. Mira. Bien gruesa. En cambio el gran negativo tiene una capa muy delgadita de péptido glucano. Tres grandes diferencias entre un gran positivo y un gran negativo. Además de la coloración, obviamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este gran negativo, doctor, tiene su pared celular que es muy compleja. ¿Qué estructuras importantes? Miren. Acá tenemos a los lipopolisacáridos. ¿Ya? En su membrana celular externa, membrana celular externa, tiene esta estructura. Esta cajita, este verde y este rosado. Todo esto se llama lipopolisacárido. Lipopolisacárido. Que está en la membrana celular externa. Esto de acá, jaja una flecha. Estas son las porinas. ¿Ya? Las porinas. Muy bien. Entre la membrana celular externa y el péptido glucano, hay unas proteínas de unión. Esta de acá. La proteína Brown. Acá es con N, ¿ya? No es M. Es N. Proteína Brown. Proteína de unión. ¿Ya? Muy bien. Y, o de anclaje. Mejor dile de anclaje. ¿Ya? Y esta es la proteína, o mejor dicho, la unión Bayer. La unión Bayer, doctores, es una comunicación entre la membrana celular externa y la membrana celular interna. ¿Ya? Es una comunicación. Por eso se llama la unión Bayer. Unión Bayer. ¿Ok? Muy bien. Listo. Recuerden que este espacio, doctores, ya, este espacio de acá, ¿ok? Entre la membrana celular externa y la membrana celular interna se le llama espacio periplasmático. Datito. Ahí se encuentran, doctores, las beta-lactamasas. Apunta ahí. ¿Dónde se encuentran las beta-lactamasas en los gran negativos? En el espacio periplasmático. Espacio periplasmático. ¿Ya? Muy bien. Listo, doctores. Ahora pasemos a hablar de protozoarios. O, bueno, de parásitos. ¿Ya? Y primero vamos a hablar de esto, de los protozoarios. Te lo he puesto de una manera fácil de recordar. ¿Ya? Te he puesto acá todos los protozoarios, mira. Todos los protozoarios que conozco. ¿Ya? Vamos a ver que los protozoarios se pueden dividir en cuatro tipos. ¿Ya? Tenemos a los flagelados, a las amebas, esporosodos y al único cilióforo, que es el valentidium coli. ¿Ya? Rápidamente, doctores. Miren. Trichomonas vaginalis. ¿Ya? Solamente tiene trofosoito. Ponle la T de trofosoito. Y forma infectante, el mismo trofosoito. La transmisión sexual. Contacto directo. ¿Ok? Que no te engañes, por favor. Ha tenido que haber transmisión sexual. ¿Ya? Muy bien. Listo. El otro es la Yardialambia. La Yardialambia, que también es un flagelado, tiene dos formas biológicas. La que es trofosoito y quiste. Su forma infectante, quiste. ¿Ok? Y su transmisión es bioral. Leishmania brasilensis. La Leishmania, doctor, tiene dos formas. La forma, ponlo ahí. Promastigote, promastigote y amastigote. ¿Ok? Su forma infectante es promastigote. Y la transmisión es a través de su vector. ¿Ya? Si estoy hablando de Leishmania, estoy hablando de, entonces, Lutzomia. ¿Ya? Acá la imagen tiene que ser de Lutzomia, por favor. Acá está mal. ¿Ya? Esta imagen que está acá. Este es Lutzomia. Me he equivocado. Esta imagen, ponla acá. ¿Ya? Este no es Lutzomia. Lutzomia está acá abajo. ¿Ya? Este de acá, tiene que ser acá. ¿Ya? Lutzomia. Y esta imagen, bájala, ¿ya? La bajas, ¿ya? ¿Ok? Ese es el Anopheles. Bueno. Ya. Leishmania, entonces, tiene dos formas. Promastigote, amastigote y su forma infectante, promastigote. Y su vector, corrige ahí, el vector es Lutzomia. ¿Ya? Pasemos a tripanosoma. Tripanosoma cruzi. El tripanosoma cruzi tiene tres formas biológicas. Que es el tripomastigote, epimastigote y amastigote. ¿Ya? Mira. Tripomastigote, epimastigote y amastigote. ¿Ya? Y la forma infectante es el tripomastigote. ¿Correcto? La forma infectante. Su vector es el chirimacha, bananón. Es decir, el triatomo infectans. Triatomo infectans. Negle. Negleria foblerii. La negleria foblerii, doctores, tiene dos formas. La forma de trofosoito y la forma de quiste. La forma infectante es la forma de trofosoito. Ponle la teno más. ¿Ya? Y que ingresa por dónde? Mira. Ingresa por vía aérea superior. Pregunta examen. Ingresa por vía aérea superior. Por la mucosa nasal. Esos son flagelados. Pasemos a amebas. Tenemos entamueva, acantamueva y balamutia. La entamueva histolítica tiene dos formas. Trofosoito y quiste. Trofosoito y quiste. Su forma infectante es la forma quística. Quiste. Y su transmisión es vía oral. ¿Ya? Acantamueva. La acantamueva también tiene forma de trofosoito o forma de quiste. Su forma infectante, trofosoito. Y puede ingresar por la vía aérea superior. Mira la imagen. Vía aérea superior. O por la piel. Y agrégale un tercero acá. También puede ingresar por ojito. Cuando ingresa por ojo, te hace, por ejemplo, la queratitis. Queratitis por acantamueva. ¿Ya? La balamutia, mandrilaris. La balamutia también tiene trofosoito y quiste. La forma infectante, la forma de trofosoito. También ingresa por vía aérea superior o por piel. ¿Ya? Pasemos a los esporosodos. Ahí tengo las coccidias. Mira, acá no me voy a complicar. ¿Ya? Porque he puesto varias imágenes igualitas, repetidas. Ah, ya. Significa, no me voy a complicar porque son un montón de estadios ahí. ¿Ya? Ponle, tiene varias formas biológicas, nada más. ¿Ya? No es acotación ahorita. Claro, en la clase teórica sí lo hablo. Pero acá no es importante mencionarlo. ¿Ok? Lo que sí es importante es su forma infectante. Oquiste. Forma infectante oquiste. ¿Ya? Ingresa por la vía oral. Igual toxoplasma, mira. Tiene un montón de formas biológicas. Ponle ahí varias formas biológicas. Pero la forma infectante es la forma de oquiste. Igual. Ingresa por la vía oral. Oquiste. Ingresa por la vía oral. Plasmodium. Recuerda que por lo menos tenemos vivax, falsíparon, oval y malariae. ¿Correcto? El vivax, que es el más frecuente. El falsíparon, que es el que más te hace fallecer. Acuérdate. ¿Quién te permite vivir? O sea, el más frecuente, el vivax. ¿Quién te permite fallecer? El falsíparon. Así acuérdate. ¿Ya? ¿Quién hace forma de hipnozoíto? Apúntalo. ¿Quiénes hacen forma de hipnozoíto? Lo hacen el vivax y el ovale. No te olvides. Forma de hipnozoíto. Vivax y ovale. ¿Quiénes hacen tercianas? Vivax. ¿Falsíparon? ¿Quiénes hacen cuartanas? Malariae. ¿Ya? Muy bien. Tiene también varias formas biológicas. ¿Ya? Pero, quiero que te acuerdes la forma infectante. ¿Quién es la forma infectante? El esporozoíto. Esporozoíto es la forma infectante. ¿Ya? La transmisión, acá corrígelo, es este mosquito. El mosquito anófeles. Mosquito anófeles. ¿Ya? El valantidium coli. El valantidium coli, doctores, es un silióforo. Es más, es el único protosuario ciliado que ataca al hombre. No hay otro. Único protosuario ciliado que ataca al hombre. También, datito, es el protosuario más grande. Protosuario más grande. ¿Ya? Tiene dos formas. Forma de trofosoíto y forma de quiste. ¿Quién es la forma infectante? La forma de quiste. No te olvides. Tiene que haber chanchito de por medio. ¿Ya? Contacto con ese de cerdos. ¿Ya? Y la forma de ingreso es vía oral. Para valantidium coli. Vía oral. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a otros parásitos. Tipo elmintos. Ahora pasemos a los gusanos. ¿Ya? En gusano, doctores, tenemos de esta manera. Lo voy a clasificar de esta manera. ¿Ya? Gusanos redondos y gusanos planos. ¿No es así? Gusanos redondos. O sea, nematodes. Tengo dos tipos. Los nematodes intestinales y los nematodes tisulares. ¿Ya? Y abajo vamos a ver los gusanos planos. Los platelmintos. Tipo cestodes o tipo trematodes. Los cestodes también llamados tenias. O los trematodes también llamados duelas. ¿Ya? Comencemos. Esto está fácil, ¿ah? Nematodes intestinales. Trichuris, enterobios, ascaris. Así lo voy a agrupar. Estos tres tienen formas biológicas. Mira. Huevo y gusano. Ponle ahí. Huevo y gusano. Su forma infectante. Forma infectante. Huevo embrionado. ¿Ok? Huevo embrionado. La transmisión vía oral. ¿Ok? Vía oral. No te olvides, datito. Ascaris tiene forma de granada. Ascaris tiene forma de granada. Su huevo. ¿Ya? Su huevito. Y trichuris, trichura. Tiene forma de barril. No te olvides. Forma de barril. ¿Ya? Estrongilores, estercorales y uncinarias. Forma de huevo. Estodosa. Tiene forma de huevo y gusano. Su forma infectante es algo interesante. Mira. Está con un cuchillo, ¿no? Te está amenazando, mira. Está con un cuchillo ahí. ¿Por qué? Porque te tiene que cortar. Tiene que entrar. Está afilado, mira. Re contra afilado. Doctor, ¿por qué hablo así? Porque la forma infectante es la forma filariforme. Tiene que ingresar por dónde? Con su cuchillo. Ingresa por la piel. ¿Ya? Muy bien. Estos son que ingresan por la piel, ¿ah? Recuerda que las uncinarias son necátor americano y ansilostoma. Pasemos a los nematodestisulares. Tenemos trichinella. La trichinella espiral es la causa de trichina, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos dos formas. La forma, bueno, de gusano y la forma de larva inquistada. Esta larva inquistada es la forma infectante. Larva inquistada. Forma infectante. Ingresa por la vía oral. Ponlo ahí. Vía oral. ¿Consumo de qué? Consumo de carne de cerdo mal cocida. Carne de cerdo mal cocida. ¿Ya? Lo otro. Filarias. Guacherella boncrofti. O bancrofti. ¿Ok? Esta, doctores, tiene forma de gusano. ¿Ya? Gusano adulto. ¿Ok? Y esto que está con lupa. Microfilaria. La forma infectante suele ser la microfilaria. Y esta es transmitida, mira, mira, mira. El único nematode que es transmitido por mosquito. El mosquito cúdex. Mosquito cúdex en América. El toxocara que puede ser cani del perro, cati del gato. Forma de huevo. Forma de gusano. Su forma infectante. La forma infectante es huevo embrionado. Huevo embrionado. E ingresa por la vía oral. ¿Correcto? Contacto o ingesta, pues, de heces de animal. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a los platelmintos. En platelminto, doctores, ¿ya? Tengo la tenia, difilibotrum y minilepsis equinococo. Vamos a ver estos platelmintos que son las cestodes. Tipo cestodes o tenias. Fácil. Estos tienen una misma forma biológica. Forma de huevo. Forma de larva. Forma de larva. Y forma de gusano. ¿Ya? O, ponle acá. Este se le llamaría tenia. La forma de adulto se le llama tenia. Tenia. Larva. Y huevo. Su forma infectante para los dos primeros, para tenia y difilibotrum, esta de acá, doctores, es la larva enquistada. ¿Ya? Larva enquistada. Y para inminolepsis y equinococo, viene a ser, doctores, el huevo embrionado. Huevo embrionado. ¿Ya? La transmisión para los cuatro es vía oral. Vía oral. ¿Consumo de qué? Para tenia solium. Para tenia solium. Carne de cerdo, mal cocida. Para tenia saginata. No está ahí, ¿no? Ponle vacuno. Ganado vacuno, mal cocido. Para difilibotrum. Pescados. Consumo de pescado. Tu ceviche. Rico. Y minolepsis. Consumo de artrópodos. Equinococo. Contacto. Consumo de S de perro. ¿Ok? Muy bien. Para platelminto tipo tremato de subuelas. Ahí tenemos fasciola hepática, chisostoma, clonor, chisoparagonimus. ¿Ok? Muy bien. Esos, los cuatro, tienen forma de huevo, forma de larva y forma de duela. Duela es esto. Duela. ¿Ya? ¿Quién es la forma infectante? La forma infectante es la forma de larvita. ¿Ok? Y ingresan fasciola, ingresa por vía oral. Chisostoma, ingresa por piel, por piel. Y clonorchis y paragonimus, por vía oral. ¿Consumo de qué, doctor? Acá, para fasciola. No te olvides. Consumo los berros. Berros. La transmisión para chisostoma. Estar nadando en agua de río. Estar nadando en agua de río, porque tiene que inercer por piel. Para clonorchis, consumo de pescado. Y para paragonimus, consumo de cangrejos. No te olvides. Date cuenta quienes ingresan por piel. Mira, ¿quién ingresa por piel? Estrongiloides y uncinarias. Y chisostoma. No te olvides. ¿Ok? Muy bien. Estos son los parásitos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctor. Vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a ver, ¿ok? Farmacología. ¿Ya? Toca la parte de farmacología. Bueno, acá vamos a recordar rápidamente cosas puntuales. ¿Ya? Ya hemos visto lo que es la replicación, ¿no? La secuencia en la replicación del virus. ¿Ok? Hay ciertos antivirales que actúan, pues, en algunos puntos de esta replicación. Entonces, te voy a hacer acordar algunos de ellos, me parece, los más importantes que pueden ser preguntables y, por lo tanto, vistos acá en las fijas. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, aquellos que van a inhibir la penetración. ¿Quién podría inhibir eso? Interferonalfa, por ejemplo. ¿Ok? Que tú lo utilizaste o te lo has visto, por ejemplo, utilizado, ¿dónde? En hepatitis. ¿Ya? ¿Qué más, doctor? Aquellos que inhiben la pérdida de cobertura. ¿Se acuerdan que acá había una pérdida de envoltura o de cubierta? Ya. Ahí actúa la amantadina y la rimantidina. ¿Ya? Otro. Por ejemplo, aquellos que inhiben la sinteticidad cionucleico. Ahí tenemos un montón de antivirales. ¿Ok? Por ejemplo, aciclovir, balaciclovir, fanciclovir. Estos tres. ¿Ok? Jalúna flecha. Utilizados para virus herpes simples. ¿Ok? Utilizados para los virus herpes simples. Y también para el virus de la varicela zóster. ¿Ya? O sea, para los alfa, herpes, virinae. ¿Te acuerdas? Muy bien. Ganciclovir, balaciclovir y foscarnet. También actúan inhibiendo la sinteticidad cionucleico. Ganciclovir, balaciclovir y foscarnet. Doctores, estos tres. Jalúna flecha. ¿Utilizados para quién? Para citomegalovirus, por ejemplo. Se utiliza bastante para citomegalovirus. Virus herpes sumado número 5. Y también tenemos ahí a los inhibidores nucleócidos de la transcriptase reversa. E inhibidores no nucleócidos de la transcriptase reversa. Que se utiliza, por ejemplo, en VIH. ¿Ok? Inhibe la neuraminidasa. ¿Ok? Los que inhiben la neuraminidasa, ahí tenemos al oseltamivir. ¿Utilizado para quién? Para influenzas. ¿Ok? Utilizado para influenzas. Lo importante, doctores, de los antivirales, ¿ya? Aparte de conocer algún mecanismo de acción, es también saber cuándo lo utilizo. O en qué tipo de virus lo voy a utilizar. Por eso te he resaltado o te he dicho en qué virus se utiliza. ¿Ya? Veamos ahora, doctores, ¿ok? Los antibióticos. Creo que lo importante es recordar, por lo menos, doctores, qué mecanismo de acción tenemos. ¿Ok? Entonces, con estos esquemas vamos a recordar a los antibióticos y sus mecanismos de acción. ¿Ya? Por lo tanto, también vas a reconocer si son bacteriostáticos o bactericidas. ¿Ya? Aquellos que inhiben la síntesis de pared celular, doctor. Ah, ya. Rápidamente. Miren, doctores. Primero te vas a ubicar, ¿ya? Acá, doctores, tenemos a la membrana celular. ¿Ya? A la membrana de la bacteria. Por acá, tenemos el citoplasma, ¿ok? De la bacteria. Y acá, en la parte externa, se va a ir formando el péptido glucano, o sea, la pared celular. ¿Estamos de acuerdo? Para dicha pared celular, es decir, para el péptido glucano, también llamado mureína, ¿ya? Necesitamos ladrillos. Estos ladrillos que van a formar el péptido glucano, están formados por dos partes. Mira, el ladrillo tiene dos partes. Una parte verde, que es el N-acetilglucosamina, y otro que es el N-acetilmurámico. ¿Correcto? Bueno, estos dos se juntan y forman los ladrillos con los cuales yo voy a formar, o se va a formar, la mureína o el péptido glucano. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, comencemos entonces. Estos componentes, estas dos cosas, se van a formar dentro de la bacteria. Primero se forma, doctores, el verde, el N-acetilglucosamina, a partir del cual se va a formar N-acetilmurámico. ¿Correcto? Gracias a la enolpirubato transferasa. Luego, este N-acetilmurámico, este amarillo, ¿ok? Se le va a unir un pentasacárido. En esas uniones de pent... Disculpame, un pentapéptido. Lapsumío, un pentapéptido. En estas uniones de péptidos, el último que se une, el quinto, es el de alanina. Pero antes de ser de alanina, primero fue L-alanina. Entonces, en el último paso de esa unión de ese pentapéptido, ¿ya? Bueno, el quinto péptido, ¿ya? Es el de alanina, que primero fue L-alanina, ¿ya? De L-alanina tuvo que pasar a ser de alanina, y este de alanina, ¿ok? Recién se une a los cuatro péptidos que ya se habían unido, para formar el pentapéptido, que se une al N-acetilmurámico, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí está, mira. Primero L-alanina pasa a ser de alanina, y luego este de alanina se une al N-acetilmurámico, para que de esa manera, ese era el quinto, pues, quinto pentapéptido. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Ahora, este de acá, N-acetilmurámico, tiene que unirse a quién? Al bactoprenol. Y el bactoprenol está acá, mira. Este BP es el bactoprenol. Este bactoprenol, ¿ya? Está con una P. El P es de fósforo. Acá está monofosfato. Tiene que pasar a ser difosfato. Bactoprenol, difosfato, para que pueda unirse con el N-acetilmurámico. Junto al pentapéptido, ¿ya? Mira, bactoprenol más el N-acetilmurámico. Ahora, este bactoprenol, ¿ya? Este bactoprenol, lo que va a hacer es llevarlo. Ahí está, mira. Primero se une al N-acetilglucosamina. Ahora sí, mira. Se formó el ladrillo. El ladrillo verde y amarillo. ¿Correcto? Muy bien. Y este ladrillo verde y amarillo, ¿ok? Va a pasar, doctores, va a ser llevado por el bactoprenol, ¿ok? Hacia la parte externa. El bactoprenol lo lleva a este ladrillo. Ladrillo formado por dos partes. Junto a ese pentasacario. Ahora, este ladrillo se va a unir a la cadena de mureína. A la cadena de ladrillos. Mira, hay una cadena por acá. Por acá hay una cadena. Una cadena, una cadena, una cadena, una cadena. Y ahí este se va a unir, ¿ya? Ese proceso de unión a la cadena, ¿ok? Se llama transglucosidación. Se une, mira. Se une a la cadena, ¿ya? Pero así como hay una cadena acá, mira. Acá hay una cadena, ¿ya? Imaginariamente, ¿ya? Acá arriba también hay otra cadena, imaginariamente. En esas dos cadenas, acá y acá, tiene que unirse. En esas cadenas tiene que unirse. Esa unión se llama transpeptidación, ¿ya? Cuando se une, mira, ahí cae una cadena arriba y acá hay una cadena abajo, ¿ya? Se tienen que unir entre los pentasacáridos. Eso se llama transpeptidación, ¿correcto? Muy bien. Y así, pues, doctores, se va formando la pared celular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una vez que conoces esto, ahora sí. Veamos los mecanismos de acción. De aquellos que inhiben la síntesis de pared celular, rápidamente. Ah, me olvidaba. Este bactoprenol, que había brindado el ladrillo, ¿ya? Tiene que regresar. Pero al meterse, al meterse, pierde un fósforo. Eso se llama desfosforilación. Es importante ese proceso, ¿ok? Muy bien. Listo. Ahora sí, rápidamente. ¿Quién? ¿Yo puedo inhibir el enol piruvato transferasa? Sí, con la fosfomicina. Con la fosfomicina, yo bloqueo al enol piruvato transferasa. Dos, este proceso de pasar de L-alanina a D-alanina y luego la D-alanina unirse al N-stil murámico, lo puedo bloquear con la cicloserina. Con la cicloserina, ¿ya? Muy bien. Otro. Acá, la transglucosidación vancomicina. La vancomicina inhibe, bloquea la transglucosidación. Y por último, o acá, los betalactámicos. ¿Qué bloquean los betalactámicos? La transpeptidación. La transpeptidación. Dentro de los betalactámicos, ¿a quién tenemos? Ponlo ahí. Están las penicilinas, están las cefalosporinas, los monobactán y los carbapenén. ¿Ya? Nuevamente. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenén y monobactán. ¿Ya? Esos son los betalactámicos. Y por último, doctores, yo puedo bloquear acá la desfoforilación con la bacitracina. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, todos estos antibióticos que hemos visto inhiben la síntesis de pared celular. Oiga, doctor, y si se malogra la síntesis de pared celular, ¿la bacteria podrá sobrevivir? No. No va a poder sobrevivir. Por lo tanto, estos antibióticos son, mira la calavera, son bactericidas. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Aquellos que alteran o hacen una alteración en la membrana. Mira, esta es la membrana celular de la bacteria. ¿Ok? Muy bien. Yo puedo tener acá la polimixina. ¿Ok? Recuerda que un tipo de polimixina es la colistina. ¿Ya? Bueno. La polimixina se une a esta membrana y genera, doctores, una separación de los fofolípidos. Mira cómo separa los fofolípidos. Lo separa, lo separa, haciendo que se rompa la membrana. Eso se llama efecto detergente. La polimixina tiene efecto detergente sobre la membrana celular. ¿Correcto? Ahí tenemos, por ejemplo, la colistina. Habrás escuchado alguna vez. ¿Ok? Otro antibiótico, acá tenemos la daptomicina. Esta daptomicina viene, 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 viene y se une. Se une a la membrana. ¿Y qué va a generar? Va a generar poros. Por dichos poros va a salir el potasio. Al salir el potasio, hiperpolariza a la célula, generando una disfunción en esta. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos polimixinas y daptomicina. Oiga, doctor. Polimixina y daptomicina. Yo no he utilizado mucho de estos antibióticos. Tienes razón. ¿Por qué crees que no lo utilizas? Porque dañan la membrana celular. Y tú, tú, ¿no tienes membrana celular en tus células? Claro. Por lo tanto, por eso son muy tóxicas. ¿Ya? Y si tú rompes, lesionas tu membrana celular, o la membrana celular, ¿qué son? ¿Bactericidas o bacteriostáticos? ¿Lo va a matar, doctora, la bacteria? Son calavera. Son bactericidas. La siguiente. Inhibición de la síntesis de proteínas. ¿Ok? Tienes que reconocer la síntesis. ¿Ok? Mira, de acá, 5' a 3'. ¿Ya? Esa es la secuencia positiva, por si acaso. De acá hasta abajo es positivo. ¿Ya? Miren. Ese plomo es el ARN mensajero. ¿Ya? El plomo es el ARN mensajero. La bola amarilla es la suminidad 50S. Y la bola mostaza, o marrón, es 30S. ¿Correcto? Que juntos forman el ribosoma 70S. Recuerda que no se suma. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y acá vemos que este negrito viene a ser el ARN transferencia. ¿Ya? En el cual este ARN transferencia está en el sitio P y el sitio A. Mira. Sitio P, sitio A. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos. Comencemos. ¿Cómo se da, doctores, la formación de proteínas de la cadena de P. Mira. Digamos que acá ya había tres aminoácidos. ¿Ya? Ya había tres aminoácidos. Miren. Llega un nuevo ARN transferencia con un nuevo aminoácido que se va a unir a la cadena. ¿Ya? Dicho ARN transferencia. Este proceso se llama llegada del ARN transferencia. Se tiene que unir al ARN mensajero y luego se tiene que leer dicho ARN mensajero. ¿Dónde llega? Llega al sitio A. ¿Ok? Llega al sitio A. Eso se llama, todo este proceso entonces se llama llegada del ARN transferencia. Primer proceso. Segundo proceso. ¿Qué ocurre? La transpeptidación. Transpeptidación. ¿En qué consiste eso? Mira. Esta cadena de aminoácidos del ARN transferencia que está en el sitio P. Es transferido. ¿A quién? Al ARN transferencia que está en el sitio A. Mira. Que tenía este rojito. ¿Te acuerdas acá? Ya. Estos tres bolitas negras son pasadas acá. Doctor. Por lo tanto, el ARN transferencia que estaba en el sitio P ya no tiene aminoácidos. No. Ya no tiene. Entonces ya no sirve. Hay que sacarlo. Se va. Ya. Este proceso se llama transpeptidación. ¿Correcto? Segundo proceso. La translocación. Se trasloca. ¿Qué se trasloca? Como se ha ido el ARN transferencia que estaba en el sitio P, se fue. Deja vacío el sitio P. Entonces, el ARN transferencia que estaba en el sitio A pasará al sitio P. Mira. Ahí está. Con su bolita roja. Dejando libre el sitio A para que nuevamente llegue otro ARN transferencia con un nuevo aminoácido. ¿Ya? Esto es la síntesis de proteínas. Los tres pasos importantes. Muy bien. Una vez que conocemos eso, ahora sí. ¿A qué nivel actúa? Rápidamente. Miren, doctores. La tetraciclina. Tetraciclinas. Dentro de las tetraciclinas, en plural, está dos. La doxiciclina y la tetraciclina, en singular. ¿Ok? Muy bien. Mecanismo de acción. Ponlo ahí. Bloquean la unión del ARN transferencia. Bloquean la unión del ARN transferencia. Obviamente con el ARN mensajero. ¿Correcto? Luego otro. Los aminoglucócidos. Los aminoglucócidos, ¿cuál es su mecanismo de acción, doctor? Unirse, mejor dicho, bloquean la unión y también bloquean o alteran la lectura del ARN mensajero. Dos mecanismos, ¿ah? Bloquean la unión y la lectura. En cambio, la tetraciclina, solamente la unión. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Doctor, estos dos antibióticos vienen por este lado. Vienen por las unidades 30S. Ah, ya. Actúan sobre las unidades 30S. Tetraciclinas y aminoglucócidos. ¿Ok? Muy bien. La 50S. ¿Quiénes actúan a ese nivel? Por ejemplo, cloranfenicol. Cloranfenicol lo que hace es bloquear la transpeptidación. Bloquea la transpeptidación. El otro. Los macróleos y las estreptograminas. Estreptograminas. ¿Qué hacen? Bloquean la translocación. Como vienen por este lado, actúan sobre las unidades 50S. ¿Ya? Mnemotecnia para esto, ¿no? ¿Te acuerdas? Sube una mnemotecnia medio... medio maleada, ¿ya? Pero ojalá te sirva. ¿Ya? Rápidamente. Mira. Digamos que un niño está caminando en la calle, ve una ventana abierta y una dama está que... Bueno, vistiéndose, digamos, ¿ok? Y el niño, pues, chismoso, comienza a ver, ¿no? La señora, la dama, se da cuenta y comienza a gritarle al niño. Y le dice, oye niño, a mí no me expectes, no me estés mirando, las tetraciclinas, ¿ya? ¿Ok? A mí no me expectes las tetraciclinas, ¿ya? Doctor, ¿qué está hablando? Ya. Amino de aminoglucócidos, tetraciclinas, ¿ok? Ya, bueno, no voy a decir eso, pero es tetraciclinas, ¿ya? Muy bien, listo. Doctor, pero yo me confundo. Tetraciclinas de aminoglucócidos pueden ser las unidas 50. ¿Cómo sabe que es las unidas 30? Agarra este 3 y échalo. ¿Qué parece? Doctor, parece tetraciclinas. Ya, está bien. Ojalá me hayas entendido. Muy bien, vamos. La 50. 50 todo tiene L, todo tiene L, 50 en romanos es L, cloranfenicol tiene L, ponle acá también, agrégale ahí. Lincosamidas tiene L, ¿ok? Lincosamidas. Macrolidos tiene L, también. Ahí las excepciones son las estrotograminas, por si acaso. ¿Ya? Linosolid tiene una tremenda L, también actúa sobre las unidas 50, ¿ok? Muy bien. Estos doctores, ¿cómo actúan inhibiendo las síndices de proteínas? ¿Qué son? Son simplemente bacteriostáticos. Mira, una bacteria durmiendo, la duerme a la bacteria. Bacteriostáticos, ¿ok? Pero, datito, de todos estos hay dos que son bactericidas. ¿Quién? Los aminoglucócidos y las estreptograminas son bactericidas. Si a ti te preguntan, así, ¿ah? Los antibióticos que actúan inhibiendo las síndices de proteínas, ¿qué son? Ah, son bacteriostáticos. Pero si te preguntan específicamente, aminoglucócidos y estreptograminas, estreptograminas son bactericidas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquellos que inhiben la síndice de metabolitos y ácidos nucleicos, ¿ya? Muy bien. Tenemos por acá, ¿cómo se van a sintetizar los metabolitos? Tengo la teridina y el pava, ¿ok? La teridina y el pava, ácido aminoparabenzoico, ¿correcto? Muy bien. Este, gracias a la dihidropteroato sintetasa, se forma el ácido dihidropteroico. Este, gracias al... Se formará, mejor dicho, el ácido dihidrofólico. Y gracias a la dihidrofolato reductasa, se forma el ácido tetrahidrofólico. ¿Correcto? Luego, este forma las purinas y las pirimidinas. Fácil, ¿ok? Muy bien. Luego, estas purinas y pirimidinas servirán, pues, para la síndice de ácidos nucleicos, ¿no? Ahí tiene que ver la DNA girasa, se va enrollando y da el RNA polimerasa también, ¿ok? Muy bien. Son enzimas que interactúan acá en la síndice de ácidos nucleicos. Ya, muy bien. Todo este proceso, mira. Primero, síntesis de metabolito, tipo purina pirimidina, y luego la síntesis de ácido nucleico. ¿Ya? Vamos a ver antibióticos que actúan a este nivel. Aquellos que inhiben la síntesis de metabolitos. Ahí tengo, por ejemplo, las sulfonamidas. Ponlo ahí. Las sulfonamidas bloquean a la didro-diropteroato sintetasa. Las sulfonamidas. La trimetropina bloquea la didrofolato reductasa. ¿Ok? O sea, a este nivel y a este nivel. ¿Correcto? Ahora, ¿estos qué son? Son bacteriostáticos. Pero, datito, datito, si tú juntas estos dos en un solo fármaco llamado cotrimoxazol, tu famoso bactrin, se convierte en un bactericida. Separados son bacteriostáticos. Pero, si tú juntas sulfametroxazol más trimetropin, en el famoso cotrimoxazol, se convierte en bactericida. ¿Ya? Ten cuidado. Muy bien. Por este lado, aquellos que inhiben la síntesis de ácido nucleico. ¿Quién bloquea a la DNA girasa? Quinolonas. Bloquea a la DNA girasa. No te olvides. ¿Qué más? La rifampicina. Rifampicina bloquea a la RNA polimerasa. La rifampicina bloquea a la RNA polimerasa. Y el nitro y midazoles, por ejemplo, metronidazol, ¿ok? Estos sirven como tóxicos. Estos nitro y midazoles, ¿ok? Por ejemplo, metronidazol, ¿ya? El metronidazol, por ejemplo, este metronidazol, entra a tu cuerpo, tú lo consumes, se forma un metabolito y ese metabolito se une al ADN y se vuelve tóxico. O sea, lo destruye, lo lesiona. ¿Ya? Es un efecto directo. ¿Ok? Muy bien. Tengo mi nemotecnia también para que te acuerdes de acá estas, ¿ah? Estas tres de acá, ¿no? ¿Ok? Mira, tú recuerda... No te molestes, me voy a disculpar, ¿ah? Me estoy disculpando, ¿ah? Discúlpame, ¿ah? Muy bien. Mira, ¿te acuerdas de Ricky Martin? ¿No? Ya, ok. Mira, Ricky, Ricky, ¿ok? ¿Se viste bien, sí o no? Se acicala, se viste bien, bacán, chévere. Ok. Ricky es un metro, ¿ya? Obvio, ¿no? Es un metro, se viste muy bien, está viendo una cicala, ¿ok? Ya, es un metro y lo tiene bien metido en su ADN. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo, doctor? ¿Dónde o no? Ya. Ricky es un metro y lo tiene bien metido en su ADN. ¿Ya? Muy bien. ¿Ricky de qué? Rifampicina. Ki, de quinolonas. ¿Ok? Nitro y miasol, o sea, metro y miasol, de metro. Metro y miasol. ¿Ok? Y como yo me acuerdo dónde actúa, lo tiene bien metido en su ADN. O sea, altera la sintetización nucleicos. ¿Ya? Y ahí te tendrás que acordar que la quinolona actúa en la ADN agirasa y la rifampicina en la RNA polimerasa. ¿Ok? Muy bien, autores. Listo. Y estos que son, como alteran la sintetización nucleicos, obviamente son bactericidas. Son bactericidas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, autores. Listo. Hasta ahí entonces lo que es ciencias básicas de infectología. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien.